Ya estamos en comunicación telefónica con el doctor Matías Tringler, él es vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Matías, Andrea y Cecilia de Informadísimas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, queríamos de primera mano llevar tranquilidad y que nos cuentes qué es lo que ha sucedido con este camionero que habría entrado a nuestra ciudad, pero ¿cuál es la situación para que nos cuentes bien, bien de primera mano? Bueno, bien, bien. Me gusta que sea como para llevar tranquilidad porque, bueno, empiezan a circular audios y noticias que la verdad que ponen muy nerviosos a todos y no corresponde. Bueno, la situación es, bueno, somos avisados por la empresa en primer, digamos, cuando constatamos el tema de los audios que empiezan a circular, que sí, que efectivamente hay un camionero que es de la zona de Amba que pasó por la planta de Cañoli y, bueno, termina teniendo algún tipo de sintomatología en la provincia de Santa Fe, donde es hisopado y, bueno, se constata que dio positivo, digamos, que está enfermo de coronavirus. A partir de ahí se empiezan a hacer los rastreos, las investigaciones epidemiológicas, se sabe que estuvo en la planta de Tandil. Inmediatamente, bueno, nuestro equipo empieza a tener comunicación con la planta, con recursos humanos, se han analizado inclusive hasta videos para ver qué tipo de contacto ha tenido con el personal de la empresa, se define como un contacto de bajo riesgo porque se han cumplido los protocolos en la empresa, el camionero no bajó del camión. Bien, no bajó del camión. En la planta estaban utilizando barbijos, pero bueno, de todos modos, con la situación como estamos en Tandil, se propuso que estén en aislamiento cuatro personas por decisión de la planta, porque la gente está sin síntomas, además se van a hacer hisopados. Así que a priori es una situación controlada, de bajo riesgo, que bueno, que estamos investigando. Ahí estamos también articulando con Protección Ciudadana para saber si hubo otro tipo de contacto en la ciudad que no sea en la planta. ¿Cuándo habría llegado esta persona, este camionero? Habría llegado el lunes a la mañana. ¿Y con cuántas personas tuvo contacto, de la fábrica específicamente? Se estaba investigando hasta ahora, porque esto es minuto a minuto, es en la planta que fueron cuatro personas. Bien, solo cuatro. Bien, lo que están haciendo ahora entonces, Matías, es la trazabilidad por si el camionero también estuvo en la ciudad en algún otro punto. Exactamente. ¿Y hasta el momento recogieron alguna información? Estamos, digamos, teniendo contacto con un lavadero donde también aparentemente ha estado. Así que, bueno, esto, llevar la tranquilidad en que se está investigando. Estas cosas hoy, a ver, hay que dejar claro que es personal esencial, actividades que están permitidas y que tienen contacto y fluidez permanente. Con permiso para circular y para realizar la actividad que hace. Y que probablemente, digamos, de esto porque nos enteramos que el camionero dio positivo, digamos, pero si nosotros cumplimos los protocolos que para lo que estamos trabajando tanto en la ciudad y que sabemos que en las plantas, sobre todo en los lugares profesionales donde hay este tipo de trabajadores esenciales, se están haciendo, posiblemente situaciones como la que tenemos ahora, tenemos más de una vez. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, sabemos que es lo positivo, sabemos todo, pero por eso nos protegemos con los barricos, con el distanciamiento, con el lavado de manos. Seguro. Matías, a ver, disculpa, decías que entonces este transportista estuvo acá el lunes. ¿Cuándo se logra precisamente dar con el personal de la fábrica para ponerlos en cuarentena? Bueno, todo surge, digamos, después del hisopado positivo, cuando empieza con síntomas en la ciudad de Santa Fe. ¿Y cuándo se conoció? Eso se conoció hoy. Bien. O sea que hoy se ha retirado a las personas y se las pone en cuarentena. Exactamente, que están sin síntomas, repito, y que tuvieron un contacto cuidado, por decirlo de alguna manera. Bien. ¿Y en sus hogares, perdón, César? Sí, en sus hogares, porque ¿qué pasa también con los convivientes? No, estamos hablando de contacto, de contacto, de un positivo, o sea, tenemos que estar tranquilos. Ahora quedan en aislamiento las personas y además se van a hisopar, o sea, que lo que hay que tener es tranquilidad, en que vamos a tomar todos los recaudos, pero repito que es una situación de bajo de riesgo. Controlada, y de bajo de riesgo, cuestión viral. Sí, lo importante que nos decís, Matías, que se han visto los videos del momento y también se está rastreando el seguimiento con protección ciudadana. Exactamente. El aislamiento... Son contactos, pero con contactos que lo que llaman contacto protegido, digamos, contactos que han mantenido distancia, que han utilizado elementos de protección, así que eso es muy positivo, digamos. Perfecto. El aislamiento de estas personas, más que nada por precaución y el hisopado, ¿es en domicilio, es en... sí, porque si no tienen síntomas en domicilio? Sí, sí, es en domicilio, por supuesto. Bien, ¿y las personas del lavadero tuvo contacto allí con trabajadores de ese rubro? Ahora lo del lavadero se está investigando en estos momentos, así que no tengo mucha más información. Bien, pero se podría llegar a aliar también a alguien que trabaje en ese lugar. Sí, es importante saber que cuando uno busca el contacto de algo tan esporádico que es, estuvo en la ciudad y pasó de largo y se fue, digamos, no es lo mismo que un contacto donde permaneció, donde estuvo, donde compartió, digamos. Sí, lógico. Es un contacto totalmente distinto, con lo cual no podemos seguir, digamos, la red familiar de... Sí, sí, se entiende. El hisopado que se ha realizado a, bueno, estas personas que reiteramos por precaución, para quedarnos bien, bien tranquilos, ¿para cuándo estarían los resultados, estimás? Se han hisopado hoy, así que para mañana, a más tardar, seguramente van a estar. De todos modos, el aislamiento que propusimos como equipo es de 14 días, aunque el hisopado es negativo, eso lo tienen que cumplir porque, bueno, sabemos que si la viremia es baja, el contacto fue bajo y el periodo de incubación es hasta 14 días, un hisopado hoy negativo no significa que no puedan haber contraído el virus. Así que el aislamiento va a ser por 14 días para seguridad, a pesar de haber sido un contacto protegido. Bien, claro. Se entiende que no es lo mismo que el estrecho. Claro, y eso está chequeado por las cámaras de seguridad, o sea que no hay ninguna duda. Exactamente. Bien. Matías. Algo más que quieras y agradeciéndote porque, bueno, una palabra muy esperada, oficial, como decimos, para llevar tranquilidad, porque se va, viste que van mandando mensajes y la gente por ahí se asusta en demasía y tampoco es la idea, ¿no? No, 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 agradezco la oportunidad de aclarar un poco la situación y, bueno, no tener, digamos, no entrar, no tenemos que entrar en pánico, inclusive, si, bueno, si en la ciudad damos con un caso positivo, porque, bueno, la idea es que tenemos, en este caso puntual, el nexo, o sea, tenemos los contactos, o sea, es muy distinto a una situación de que nos parezca un caso positivo y no tengamos de dónde tirar del hilo para saber qué pasó. Así que, bueno, si encontramos por esta situación algún positivo, es una situación controlable. Ya controlada, perfecto. Así que, tranquilos y, bueno, trabajar seriamente en la situación que es lo que nos proponemos. Totalmente. Matías, te agradecemos muchísimo este contacto, llevar tranquilidad, como decimos una vez más. Así que, bueno, estamos en comunicación permanente. Gracias por esta aclaración para con la radio y el canal del eco. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. El doctor Matías Tringler es vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública. Bueno, pasó aquí por informadísimas contando y dando toda la información oficial respecto a este caso. Recordemos, cuatro trabajadores ahora de la empresa Cañoli, como bien lo decía Matías, que han quedado en cuarentena y sopados, pero a tener en cuenta que el contacto no fue estrecho. Claro. Es el contacto cuidado con distancia, con barbijos, con todos los implementos sanitarios y los elementos de cuidado que se necesitan. Y además, chequeado por las cámaras de seguridad. Totalmente. O sea, no es que decís, no, no lo toqué, no me acerqué y puede no decir la verdad. Exactamente. Está todo controlado. Así que, bueno, llevamos tranquilidad a los tantos y tantos mensajes que nos iban llegando.